Mi vida es tuya, mi vida es tuya Señor, me doy todo lo que es vos, para que te doy mi corazón. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. 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 ¡Gracias! 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 Tu poder, hambre que duerme, que de mí vibra, que desespera, tu morir, tengo hambre de mí. Tu poder, hambre que duerme, que de mí vibra, que desespera, tu morir, tengo hambre que duerme, que desespera, tu morir, tengo hambre de mí. Tengo hambre de mí, Señor, tengo hambre de mí. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!